Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Apreciados amigos! Una vez más nos encontramos aquí en su canal Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, la señal de esperanza para todos ustedes a través del Internet, en la televisión y la radio, siempre con una programación motivadora acercándonos a la Palabra de Dios. Esto es, creed en sus profetas. Y como siempre, tenemos la ayuda siempre oportuna trayéndonos las citas del Espíritu y profecía con el Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber y las traemos así con alegría y con respeto y también animados, ¿no? Porque provienen de Dios, porque están para nuestra edificación espiritual y porque podemos compartirla con tantos amigos y con tantos hermanos que diariamente nos convocamos a través de la radio, de Internet, de televisión para reforzar, para ampliar lo que ya hemos visto enraigados en su palabra, pero ahora con alguna cita seleccionada de los escritos inspirados de Elena de Juay. Y hoy nuevamente nos detenemos en el capítulo 27 de Segunda de Crónicas. Nos encontramos con el reinado de Jotán y algunas lecciones especiales de este capítulo en el comentario de Elena de Juay. Así es, Pastor. Jotán fue hijo de un gran rey, el rey Usías. Él también hizo varias reformas, extendió los límites territoriales de Judá, defendió a su pueblo. Sin embargo, lastimosamente, ¿no? Sin embargo, en los últimos años de su vida parece que un poquito el orgullo le ganó. Y un día él quiso usurpar funciones. Un día tomó el licenciario, los utensilios del culto y quiso ejercer funciones sacerdotales. El sacerdote le recombinó, le dijo, tú no puedes, no te corresponde a ti, oh rey, realizar esta función. Él se enojó, estiró su brazo amenazando, el brazo se le secó. Y bueno, hasta eso, como él vivió leproso por el resto de su vida, él tuvo que pedir a su sucesor Jotán que hiciera una corregencia en los últimos años con él. Así que es interesante que Jotán aprendió un poquito de las lecciones de vida de su padre Usías. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de estas lecciones que Jotán a temprana edad fue aprendiendo sobre el arte de administrar? En el libro Profetas y Reyes, en la página 226, Elena de Juay reseña así una respuesta a tu pregunta de esta manera. El castigo que cayó sobre Usías pareció ejercer una influencia refrenadora sobre su hijo. Este, Jotán, llevó pesadas responsabilidades durante los últimos años del reinado de su padre y le sucedió en el trono después de la muerte de Usías. Acerca de Jotán quedó escrito, y él hizo lo recto en los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los saltos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfume en los saltos. Yo quiero detenerme un poco más en esto porque, mira, Usías no hizo bien, ¿no? Y Jotán, su hijo, aprendió de lo bueno que había hecho el padre y aprendió también a evitar lo malo que había hecho el padre. Y dice que por eso terminó siendo lo recto delante de Dios. Así es. Esta es la razón porque la historia que está contada en la Biblia cuenta no solamente las victorias, sino también los fracasos. Sin duda. Es el mismo hecho. ¿Por qué? Porque Jotán pudo aprender, ¿no?, de lo bueno del padre, pero también pudo ver en persona, pudo ver en directo, que cuando hacemos mal nos va mal. Y entonces él evitó hacer lo que el padre había hecho mal y practicó lo que el padre había hecho bien. Por la misma razón, la Biblia nos cuenta los dramas, las crisis, las victorias, para que aprendamos desde lo que tenemos que evitar y desde lo que tenemos que practicar. Sin duda. Es muy interesante lo que nos está mencionando porque realmente tenemos que aprender lecciones, ¿no?, lecciones de las cosas que nos acontecen o que les acontecen también a otras personas. Pero viste que difícil es, ¿no?, aprender de las experiencias de los otros. No, yo voy a probar, no, capaz que a mí no me va igual que él, yo tengo que hacer mi vida. Cuesta a veces aprender de la experiencia de otros, pero hay sabiduría en aprender de la experiencia de otros. Así es. Ahora nos volcamos un poquito a otro hecho muy importante durante el reinado de Jotam. En realidad, en los últimos años de Usías, porque ya Jotam estaba reinando junto con su padre, y hay el surgimiento de un gran hombre de Dios, un gran profeta que es bastante conocido, conocido como el profeta mesiánico. ¿Cómo nos cuenta la inspiración, el surgimiento de este profeta en Judá? En el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 226, Elena de Juay nos lo cuenta de esta manera. Se acercaba el fin del reinado de Usías, y Jotam estaba ya llevando muchas de las cargas del Estado, cuando Isaías, hombre muy joven del linaje real, fue llamado a la misión profética. Los tiempos en los cuales iba a tocarle trabajar estarían cargados de peligros especiales para el pueblo de Dios. El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por los ejércitos combinados de Israel septentrional y de Siria. Iba a ver las huestes asirias acampadas frente a las principales ciudades del reino. Durante su vida iba a caer Samaria, y las diez tribus de Israel iban a ser dispersadas entre las naciones. Judá iba a ser invadido una y otra vez por los ejércitos asirios, y Jerusalén iba a sufrir un sitio que sin la intervención milagrosa de Dios habría resultado en su caída. Ya estaba amenazada por graves peligros la paz del reino meridional. La protección divina se estaba retirando, y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá. Vaya condiciones que le tocaron vivir al profeta Isaías, ¿no? Tremendas, ¿no? Ahora, siempre, siempre que hubo una gran crisis, siempre Dios levantó un gran hombre. Creo que era el hombre para la hora, porque el ministerio de Isaías fue largo. Él comenzó un ministerio profético bastante joven, sabés que la palabra Isaías significa el Señor salva, y sabés que él escribió un libro, un libro que algunos consideran como el quinto evangelio. Así es. Y los temas centrales del libro de Isaías son la justicia y la salvación que provienen de Dios. Fíjate, ¿no? Él tiene que dar un mensaje en un tiempo a un público, a un pueblo que está disperso espiritualmente, que está desalineado espiritualmente, que está rebelde, que está perdido, y el mensaje es Dios es justo, Dios salva, Dios ofrece una nueva oportunidad, Dios nos convoca. Y cuando comienza su libro de Isaías, él dice, ¿no? Dice, vamos a estar, no importa cuán grandes sean tus pecados, tienen solución. Y cuando él describe la situación pecaminosa del pueblo, dice que hay heridas desde la cabeza hasta los pies, que hay llagas que no están curadas, que no están suavizadas, y que necesitan de la intervención de Dios. Bueno, y es Isaías el que después nos presenta al gran Mesías en el capítulo 53, porque él es el justo, él es el que salva, y su vida y su muerte es nuestro recurso de salvación. Gracias por esa explicación muy buena, Pastor. Amigos, nosotros estamos viendo la misión profética de un hombre que fue elegido por Dios para un momento especial. Así también lo fue Elena White, elegida para un momento especial de la historia, y fue inspirada también con los mensajes que Dios le dio y que hoy llegan a través de estos pasajes que nosotros estamos exponiendo para beneficio de todos. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar O también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar en la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Siempre dejamos un espacio muy especial al final de nuestro programa para proveerles de una nueva invitación. Tal vez usted no se llama Elena y tampoco se llame Isaías. No importa cómo se llame, pero Dios tiene un plan y un propósito para su vida. En primer lugar, un plan y un propósito de salvación. Y en segundo lugar, un plan y un propósito de misión. Usted tiene una misión. Usted tiene la oportunidad y la posibilidad de aceptar la salvación en Dios y usted tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. ¿Será que Dios puede contar con su vida? con la mía, con la mía, con la nuestra, como sus colaboradores para extender su reino y apresurar su regreso? Vamos ahora a hablar con Dios en la oración. Gracias Señor por llamarnos a nosotros así como un día llamaste a Isaías. En primer lugar, para reconocer que estamos lastimados y enfermos por el pecado, para ofrecernos la cura en Jesús, para tocar nuestra vida, limpiarnos, purificarnos, transformarnos y para que en un mundo tan incierto, tan incierto como fue en los días de Isaías, podamos levantar tu palabra, tu verdad, tus promesas y tu salvación. Que esa salvación anida en nuestro corazón y por palabra y por ejemplo sea transmitida con fidelidad a todos cuantos nos rodean. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, hemos estado en compañía del espíritu de profecía y sobre todo de la palabra de Dios. Nos reencontramos el día de mañana Dios mediante. Esto ha sido Creer en sus profetas. Creer en sus profetas.